Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es? Gracias. $ сотруд. vamos a anotar otra vez, los coeficientes de solubilidad. Cual es el coeficiente de oxido? 0, mas 0. Futu limoni. ¿Qué es el coeficiente de solubilidad? ¿Cuál de los gases más se va a mezclar más con la sangre? CO2 ¿Ah, sabemos? Eso es el bien Es más soluble con la sangre, el CO2 Muy bien, vamos a aplicar entonces la ley que ya teníamos anotado allí La ley de Ero ¿Qué dice la ley de Ero? La concentración de un gas O la cantidad de un gas que se mezcla con un líquido Es igual a su coeficiente A su presión parcial Es sobre la presión barométrica de 760 litros ¿Está bien? Sí Ok, no se vea Observen la dirección de los dos gases Que voy a pintar la ventana otra vez aquí No voy a pintar Vaso sanguíneo, la ventana Mientras el oxido va de aquí para acá El CO va de aquí para acá Y los dos oxidos Voy a pintar los mitocondes aquí Entonces vamos con el coeficiente Del oxido Vamos con el oxido ¿Cuánta cantidad de oxido se va a mezclar aquí? Vamos con la ley ¿Cuál es el coeficiente de solubilidad del oxido? ¿Cero? ¿O tercero? ¿24? O el siguiente es la solubilidad ¿Cuánta presión parcial de oxido hay en el albiolo? Estamos diciendo que es directamente proporcional a quién? A la solubilidad por la presión sobre 760 ¿Cuánto hay aquí en el albiolo de oxido? 100 ¿Verdad? 100 Dime como el público Entonces ¿Cuánto hay aquí? 100 Multiplicado 0,24 por 100 Sobre 760 Esto da 0,003 En el momento que el oxido pasa por aquí ¿Cuánto se disuelve de oxido? 0,003 volúmenes por 100 O sea 0,303 milímetros por cada 100 se desayunas Milímetros de oxido por cada 100 se desayunas ¿Hasta allí se entiende? Sí ¿Seguro? O sea, la ley de hoy nos dice que la cantidad de un gas que se disuelve de un líquido Es directamente proporcional a su coeficiente de solubilidad ¿Qué tal coeficiente de solubilidad? Por la presión a la cual es sometida ese gas 100 milímetros de mercurio Sobre 760 Que es la presión absoluta del sistema La presión atmosférica O sea, nos da 0,003 a volúmenes por 100 O sea, 0,003 milímetros de oxido Por cada 100 se desayunas por decilitro que usted quiera escribir Pregunta ¿Por qué hay tan pequeña cantidad de oxido en sangre visual? Porque su coeficiente es muy bajo Y segundo, porque en el glóbulo rojo hay una sustancia química Una proteína específicamente que lo atrae ¿Cuál es esa proteína? La glóbulina Entonces, vea, vamos a ir armando todo Entonces, ¿por qué hay pequeña cantidad de oxido en sangre? Una pequeña cantidad de 0,003 El número es por 100 Porque hay tan pequeña cantidad Porque su coeficiente de solumidad es bajo Y además de eso, porque en el glóbulo rojo hay una sustancia química que lo atrae Que tiene afinidad por ese gas La proteína que se encuentra desde el glóbulo rojo Que la usted la conoce en el glóbulino Ahora, pero vea el caso Nosotros hemos dicho que aquí Cuando los gases se equilibran Por aquí debe haber 100 milímetros de mercurio 100 milímetros de mercurio Si esto utilizamos 100, aunque sabemos que es 95 Pero si esto se utiliza para todo 100 Cuando el oxido pase por aquí Ahora se encuentra nuevamente con una presión distinta a esta que está aquí Entró en sangre con 0,003 Pero ahora tiene que ser multiplicado nuevamente por 100 Porque se encuentra con una presión arterial de oxido de 100 milímetros de mercurio Si yo multiplico esto ahora por 100 ¿Cuánto me da? Corro la coma, chile vea Uno corre la coma así Uno, dos Están dando por aquí 0,3 milímetros de oxido por cada 100 De 100 Exacto Ojo 0,3 volúmenes por ciento ¿Por qué volúmenes por ciento está escribiendo todo eso? Entonces nosotros tenemos 0,3 volúmenes por ciento de oxido Ahora vamos a escribirlo completo Yo pongo 0,3 volúmenes por ciento de oxido Por cada 100 Por cada 100 Por cada 100 Por cada 100 Porque uno quiere que le escriba 16 Si pongo el 1 por ciento lo tengo que poner 16 Ah, y usted quiere que le escribo así Entonces 0,3 milímetros de oxido por cada 100 De sangre Por cada 100 Milímetros de mercurio Por cada 100 milímetros de mercurio Nos puede poner 0,3 volúmenes por ciento Por cada 100 milímetros de mercurio Tenemos entonces, repito Tenemos cuánto? 0,3 milímetros de oxido Por cada 100 milímetros de mercurio Por cada 100 milímetros de mercurio O sea, 0,3 volúmenes por ciento Por cada 100 milímetros de mercurio Porque tenemos que multiplicarlo por 100 Si yo observo Y busco la concentración de CO2 Es completamente distinto Porque vea que el oxido está entrando hacia la sangre Mientras que el CO2 ¿Está haciendo qué? Está entrando hacia la sangre Pero está dentro de la sangre Porque está saliendo de dónde? Del globo Del globo Del globo Del globo Está en la celda Y está saliendo Está pasando hacia la sangre Está aquí O sea, cuando él se encuentre Cuando el CO2 pase hacia la sangre ¿Con cuánto se ha encontrado Depresión facial de CO2? O cuarenta O cuarenta Pero no tenemos que multiplicar Por ninguna otra presión Porque ya le está entrando la sangre O sea, vamos a calcular Al CO2 Y entonces adecimos Vea Como El coeficiente de solubilidad Del oxígeno es muy bajito Él está disuante en sangre Una sola parte Una parte O sea, nos lo vamos a decir Hay una parte de oxígeno Y en el globo Adentro Está el 99% Del oxígeno O sea, repito ¿Cuánto hay de oxígeno en sangre? En sangre ¿1? 1% ¿Y cuánto está en la hemoglobina? El 99% Como el coeficiente de solubilidad Del CO2 es muy grande ¿Cuánto hay disuelto Del CO2 en sangre? El 10% 10 Lo demás Ya vamos a ver Dónde está Entonces ¿En sangre disuelto Del CO2 cuánto hay? 10 O 1% ¿Me está siguiendo? Muy bien Si yo tengo que un gas La relación entre un gas Que es de 1 a 10 ¿Cuántas veces Si yo tengo 100 CC de sangre aquí? ¿Cuántas veces hay más CO2 Que oxígeno en 100 CC de sangre? 10 veces No, 9 veces Porque son de 1 a 10 Entonces yo tengo en 100 CC de sangre 9 veces Más CO2 en oxígeno Si yo quiero utilizar ya Eso Si necesidades de la ecuación de R Entonces yo multiplicaría aquí 0,003 0,003 Por 9 Y se abriría ya Cuánta cantidad tengo De CO2 en 100 CC de sangre ¿Estoy explicándonos? Oiga En 100 CC de sangre Yo tengo 9 veces Más CO2 que oxígeno Bueno Si yo sé Que en 100 CC de sangre Tengo 0.003 Si yo multiplico 9 por 0,003 Da 0,027 Si usted me quita Este 7 aquí Y le pone esto Entonces le da 0 0,03 Si usted cree que es mentira Vamos a hacer la ecuación De R Entonces vamos a subplastar aquí ¿Cuánto es el coeficiente De solubilidad del CO2? 0,57 ¿Por? ¿Cuánto es la presión Que se va a encontrar aquí Cuando la sangre arterial venga? La limita arterial venga con el público Sobre 760 Eso va exactamente igual 0,03 Si yo tengo ¿Cuánto ahora de CO2? 0 ¿Cuánto tengo de CO2 en sangre? 0,03 volúmenes por ciento ¿Y cuánto tengo de oxígeno? 0,03 volúmenes por ciento ¿Quién va a ejercer más presión? El oxígeno Porque hay más oxígeno libre En sangre que CO2 Voy a repetir Yo puedo saber la cantidad de gasto En sangre Utilizando la ecuación de N Y haciendo la búscula del oxígeno Y ya sé Entonces que tengo de oxígeno 0,003 Por un milímetro mercurio Uno solo Y por 160 Pero como aquí hay 100 de sangre Yo tengo que multiplicar por 100 Entonces me da cuánto 0,03 Yo digo 1 Porque estos Estos que están aquí Están en el albiólogo No se están metiendo Con parado con la sangre Pero yo digo En un Para un milímetro mercurio La cantidad de oxígeno en sangre 0,003 Porque él entró Y allá se encontró con 100 Como se viniera de uno solo Aquí en el albiólogo Hay 100 Pero es otra En el albiólogo Otra cosa Lo está empujando solamente Con si yo tengo 0,03 Si lo multiplico 0,03 por 100 Da 0,03 Cuando tengo 0,03 por un milímetro De oxígeno en sangre Con cada 100 milímetros mercurio Cada 100 milímetros mercurio Vea que la presión de oxígeno es muy alta Mientras que la presión de CO2 es muy baja Yo tengo 9 veces más CO2 En CSC de sangre Porque su relación es 10 a 1 O de 1 a 10 Entonces si lo multiplico Yo puedo multiplicar 9 por 0,03 Y me da 0,027 0,027 igual que 0,03 Si lo busco por aquí Me da exactamente 0,03 Entonces Para terminar eso Entonces Y cuidarlo En sangre Hay 0,3 Un milímetro De CO2 De oxígeno Por cada 100 milímetros mercurio De presión arterial de quién De oxígeno Mientras que el CO2 hay cuánto 0,03 volumen de por ciento Por cada 40 milímetros mercurio De presión parcial De CO2 De CO2 O Por cada 100 milímetros mercurio De oxígeno Porque hemos dicho Que las concentraciones De oxígeno y CO2 Son recíprocas Yo puedo decir Por cada 100 milímetros mercurio De oxígeno Yo tengo 0,03 Con un 3% De CO2 O sea Porque yo soy Reciclo Uno está más alto Otro está más bajo Otro está más alto Así Siempre los dos Vayan a jugar eso Uno sube Uno baja Uno sube Uno baja Y son relaciones Reciprocas De los dos ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien Veamos cuánto Yo necesito Para vivir de oxígeno Todos los días Por minuto Vamos a ver Vean La hemoglobina Está saturada 97% En sangre arterial Y 75% En sangre de noce Saturada con oxígeno Saturada con oxígeno A esta saturación Hay 19.4 Vóperos Y después vemos Todo esto Vamos a explicar Vean Vaya A esta presión A esta saturación Hay de 27.4 Y de litros de oxígeno Disponible Unido a la hemoglobina A esta hemoglobina Hay 14.4 Volumbre por ciento ¿Cuánto oxígeno Se donó Hace a los tejidos De sangre arterial A la sangre de dosa ¿Cuánto 19.4 Menos 14.4 5 ¿Verdad? Si han donado ¿Cuánto? 5 5 5 o 6 O 5 o 1 Mililitros 5 o 1 Por ciento Con cada ciense De sangre Entonces yo digo Si 5 Están en 100 En ciense De sangre Mi gasto Caliaco Que son 5.060 De 5.060 Habrá Equidad Exactamente 250 mililitros De oxígeno Por minuto Entonces yo necesito Para poder vivir Para poder vivir 250 mililitros De oxígeno Por minuto Todo ser humano Medita 250 mililitros De oxígeno Por minuto Para poder vivir El sistema Pulmonar Tiene que darle Eso al ser humano En reposo En capacidad De recibir Funcional Así como estamos Ahorita aquí El ejercicio Será Más adelante Lo verás Como cambia todo Entonces repetimos Necesito ¿Cuánto de oxígeno? 250 mililitros Para vivir ¿Cuánto necesito Eliminar De CO2? Bueno Igualito Como el CO2 Hemos dicho No se atura La hemoglobina No lo puede saturar Sino que simplemente Lo hacemos Por concentración Nos habíamos dicho Alguien Que en sangre herenosa Había 40 En sangre herenosa En sangre herenosa 46 En 40 Hay 48 mililitros De CO2 Por cada ciencia Se desangra Y a 46 Hay 58 48 52 menos 48 ¿Cuánto es? 4 4 Entonces decimos Igualito Si en 4 Están en 100 En 5 mil Hablaré Esto nos da 200 mililitros De CO2 Por minuto Entonces Ahora vamos a notar Necesitamos para el litro de oxido ¿Cuánto? 250 mililitros Y debemos eliminar ¿Cuánto de CO2? 200 mililitros De CO2 Por minuto Podemos eliminar 200 mililitros Y necesitamos incorporar 250 mililitros de oxido Para que el oxido Comience a formar ATP Y colocamos todas las reacciones energéticas Acerca de la fuerza ¿Vale? ¿Dónde necesitamos cuánto? 250 mililitros de oxido Por minuto Y necesitamos Aprocinado ¿Cuánto? 200 mililitros de CO2 Por minuto ¿Estamos claro? Muy bien Entonces Ya podemos Saber Que nosotros tenemos Dos tipos de oxido En sangre Y dos tipos de CO2 Los que están cómodos El oxido Que está cómodo El litro En sangre Y el que está huido A la hemoglobina Y el CO2 ¿Cuántas formas de CO2 hay? Cuatro Una sola ¿Verdad? ¿Cuáles son? La que está libre En sangre La que está transformada En bicarbonato Y la que está transformada ¿En qué? En propuestos cardaminos ¿Verdad? En propuestos cardaminos Ya vamos a ver En ese contito Entonces nosotros Vamos con el oxido ¿Cuánto tipo de oxido? Para poder entender Porque voy a ir despacito Porque sé que es difícil Para entender Vamos a ir a ir despacito ¿Cuánto tipo de oxido Yo tengo en sangre? Dos ¿Cuáles son? Dígame para ver El oxido disuelto en sangre Y el oxido unido de hemoglobina ¿El oxido unido de hemoglobina Ejerce presión parcial? No 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 ejerce presión parcial Porque está unido a una proteína Ya el no es oxígeno Sino que es oxígeno unido A la proteína Es que se une el átomo de hierro Se puede hacer Ya el cambio La no es oxígeno Ahora el oxido Que está liendo en sangre ¿Qué hace él? Ese es el oxido ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace el oxido Que es lo que está en sangre? En el ser Presión parcial Entonces vamos a ver Cuánto es lo que hace Vean Vamos a ver Vamos a ver lo que hace Entonces Lo voy a pasar de aquí para acá Aquí está la unidad Y aquí está el brazo salido Aquí están todos los robos Y ahí está también como unión Muy bien Ustedes me dicen que hay dos tipos de oxígeno El oxígeno que está libre en sangre Lo voy a colocar como Un equilibrio en sangre O2 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 Ese es el presente Aquí voy a poner las células Las células de los tejidos Que van a utilizar el oxido Le hemos dicho Que todo gas que se vaya a intercambiar Debe pasar primero Todo el estado de solubilidad ¿Qué hace entonces el oxido Cuando pasa para acá? El 1% se queda donde? En sangre En sangre Y el 99% Muy bien Eso está perfecto Ya estamos claros Ya sabemos entonces Que el 99% de los oxidos Se ha perdido Está unido el hemoglobina Y nos queda un oxido libre en sangre ¿Para qué es el oxido libre en sangre? Para ejercer Presión parcial ¿Cuánto es la presión parcial en sangre material? 100 100 milímetros de mercurio ¿Cuál es entonces? ¿Qué función tienen esos 100 milímetros de mercurio? ¿Qué hacen esos 100 milímetros de mercurio afuera de sangre? ¿Para qué es? ¿Cuál es la función de él? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hace ese oxido libre en sangre aquí? ¿Qué hace ese oxido libre en sangre aquí? Es presión en la presión ¿Pero para quién? ¿A dónde? Para que la sangre se haga ¿Para qué? A ejercer presión parcial a dónde? ¿Quién? ¿Le hace presión parcial a quién? Al glóbulo rojo Para atravesarlo Y unirse a quién? A la hemoglobina Muy bien Entonces vamos a continuar con ese glóbulo rojo Y no es un oxido ya Y que tenemos oxido también disuelto Está el oxido disuelto Que ha sido un precioso de hemoglobina Y la casa de tu agua Con el oxido Y ahora se encuentra con esta célula de aquí ¿Qué hace ahora el oxido que está disuelto? ¿Qué hace el oxido ahora que está disuelto? ¿Ejercer presión parcial a quién? ¿A dónde? Para atravesar No, ya está unido el hemoglobina Aquí viene con el hemoglobina Unido el hemoglobina Pero también hay oxido disuelto Como dice que el 1% sigue disuelto aquí ¿Qué hace ahora aquí en los capilares? Abajo, en la parte extrema de la circulación sistémica Ejercer presión parcial para pasar doble Al oxido 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 Cuando él pase para allá ¿Qué pasa con la presión parcial del oxido que está aquí? ¿Qué pasa con la presión? Cuando él se escape de la sangre Hacia la célula ¿Qué pasa con la presión que él ejercía aquí en el oxido? Disminuye 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 Cuando él disminuye ¿De dónde va a salir el oxido ahora? Si los gases se mueven Una sola mayor presión Una sola menor presión ¿El glóbulo rojo? ¿El glóbulo rojo está lleno de oxido? Porque él hizo una enorme presión Y lo introdujo en el glóbulo rojo Ahora cuando él se agota El glóbulo rojo Porque está lleno de oxido El oxido pasará rápidamente Hacia la sangre nuevamente Y viene otra vez esto Lo vuelve a negar Y ese glóbulo rojo Se vacía Tenía 99% Ahora pasa por aquí Y va otra vez Y vuelve a incorporarse el oxido Y así va ¿Ve? Entonces vea El oxido disuelto ¿Para qué sirve el oxido disuelto? Para desear presión parcial Pero el oxido disuelto Es el que nos está dando nosotros La capacidad de vivir No No Porque el 99% de nuestro oxido ¿No está dónde? En el glóbulo rojo Entonces nuestro oxido disuelto No es el que nos está Transformando El que nos está aportando Los 250 mililitros 250 mililitros por minuto No es Repito No es ¿Por qué no es? Porque no es Porque el 99% Se habla en el glóbulo rojo Muy bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para que el oxido Que esté disuelto Siguiera? ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar la forma De que su presión parcial Suba tanto Que ya no necesitemos El oxido que esté de hemoglobina Que lo podemos hacer ¿No es? Si yo no quiero utilizar El oxido que esté de hemoglobina ¿Qué hay que hacer? Utilizar una forma De que el oxido Que esté disuelto En sangre Nos proporcione ¿Cuántos El mililitro de oxido por minuto? 250 Ah, ya yo sé entonces Que hay cámaras Una cámara Que se llama cámara hiperbárica Donde usted se mete acá adentro Se acuesta Y le ponen 2000 mililitros Volumen de oxido De presión Alpera De presión mal o menos Una cámara hiperbárica Entonces yo digo Si tengo 0.3 Y me toma el puno En 100 Yo digo Volumen de oxido En 100 mililitros En 2000 mililitros En 2000 mililitros Que tiene la cámara Tengo X Esto me da 6 volúmenes por 100 Todo ello Si 6 está en 100 En 5000 Está en X Y da 300 Entonces La única manera De que el oxido Disuelto en sangre Me pueda servir Para aportar Los 250 Que yo necesito Es utilizar Una presión De 2000 mililitros Mercurio En el albiolo 2000 mililitros Mercurio Una cámara hiperbárica Que se utiliza Para descompresar Los usos De ese presente Que existen Los hospitales Para intoxicados Por CO2 De ese presente Entonces en esta cámara Tiene 2000 mililitros Mercurio De presión parcial Simple regla de 3 Lo digo Si 0.3 Están en 100 mililitros Mercurio En 2000 Me da 6 volúmenes por 100 Si 6 Están en 100cc En 5000 Tendrán Hay 300 Cuanto yo necesito 250 Entonces yo puedo Susistir Simplemente en una cámara Ya no necesito El hemoglobino No necesito El hemoglobino La otra cosa ¿Cuál sería? A que mi corazón Lata Exageradamente Y mi gasto Cargada Comete a 75 A 75 litros Por minuto A 75 litros Por minuto ¿No lo digo? Si 0.3 Están en 100 En 75 mil mililitros Están en esto Esto me da 245 Aprocinadamente Entonces también puedo Entonces ¿Usted va a pasar Todos los días A meter una cámara? No, ¿verdad? Pero el Michael Jackson Para meterse en una cámara Para que lo de oxigen Y tampoco puede Ningún corazón Aguanta 75 mililitros Por minuto Ningún corazón Entonces En conclusión El oxido En suerte En sangre No lo está tocando 250 mililitros Por minuto Necesitamos De un transporte Eficaz Eficiente ¿Cuál es ese transporte? La hemoglobina Una proteína Que está dentro Del glóbulo rojo ¿Por qué tiene que estar Dentro del glóbulo rojo? Porque si estuviese Afuera del glóbulo rojo El poder homóptico De esa proteína Fuera tan grande Que los probados Amigos Tienen que ser Por lo de robot Que los probados ¿Verdad? Porque fuera Si grandísimo Para poder soportar El glóbulo El cantidad de líquido Que tendríamos que tener La proteína La hemoglobina Tiene 69 mil Daltos Que está dentro Del glóbulo rojo O sea repetimos No es eficaz Para transportar El oxígeno A las células Es el sistema De oxígeno disuelto El sistema Que vamos a utilizar Es un sistema unido A hemoglobina Pero sabemos entonces Que el oxígeno disuelto Es utilizado ¿Para qué? Para generar Presión parcial Es el que nos genera La presión parcial Es el que oxigena La sangre Pero no lo está aportando La sangre Si yo simplemente No está Es permitiendo Que se mantenga La presión parcial Entonces vamos a ver ¿Qué es la hemoglobina? Pues vamos a comenzar Ahora a transportar El oxígeno Desde el albiólo Hasta la sangre Y el CO2 Al contrario Entonces vamos Con la hemoglobina ¿Qué es la hemoglobina? La proteína La proteína ¿Verdad? ¿Cuándo comienza A formarse la vida Esta proteína? La tercera Séptima semana ¿No? Quinta Séptima semana Sí ¿Verdad? Comienza a formarse la hemoglobina Primero se forma adorme En el saco vitelino Después pasa adorme Hígado y vaso Y después finalmente La médula ¿Está? Ok Entonces vamos a notar La primera hemoglobina La cadena que aparece La cadena que aparece La portan La portan Así como la ciudad Norteamericana La portan La primera Primera hemoglobina Que se forma En la etapa afectada Tiene Dos cadenas Gagman Dos cadenas Excel Inmediatamente Dura poco tiempo Se forma La gober uno Uno La gober uno Cuatro cadenas Excel Gober dos Dos cadenas Alfa Dos cadenas Excel Vean que ya Aparece la cadena Alfa Por primera vez La gober dos Hemoglobina Fetal Dos cadenas Gagno Dos cadenas Excel Entonces pongan Paréntesis Aquí Vamos a hacer Un paréntesis Paremos allí Un paréntesis La hemoglobina Fetal Por tener Cadenas Gagno Tiene Dificultad Para unirse Al 2-3-D-P-G Vamos a colocar Ya, ya La hemoglobina Fetal Tiene Dos cadenas Dos cadenas ¿Cuánto tiene? ¿Qué cadena tiene la hemoglobina del adulto? La hemoglobina A La hemoglobina A La hemoglobina A ¿Qué tiene? Dos cadenas Dos cadenas Alza La hemoglobina A2 Que también hay Dos cadenas Alza Dos cadenas Tres cadenas Muy bien Entonces vamos a hacer un paréntesis Vamos a anotar aquí Algo especial aquí En la hemoglobina fetal Para poder entender El efecto Vole en el feto Cómo el feto logra obtener su oxígeno Cómo logra sobrevivir el feto Entonces la hemoglobina fetal Tiene dos cadenas Gagma Y dos cadenas beta Entonces Primero Por tener cadenas beta No, no Por tener cadenas Gagma La hemoglobina fetal Tiene dificultad Para unirse Al compuesto Químico Llamado Dos Tres D D D D D D Tiene dificultad Para unirse Al compuesto Químico Dos, tres Difosfoglicerato Dos, tres Difosfoglicerato ¿Verdad? Que el chung de la Quimocosa Que sabe bien La cabeza Porque usted Ya ha subido Química ¿Verdad? Entonces Dos, tres D D Segundo Como es un feto Tiene inmadurez De los nómulos rojos Inmadurez De los nómulos rojos Y produce Poca sustancia Química De este nómulo Produce poca sustancia Química O sea Poco dos, tres Difosfoglicerato Y como tiene una cadena Gama El dos, tres Difosfoglicerato No se une a esa cadena Como no se une A esa cadena Con facilidad Entonces La hemoglobina fetal La hemoglobina fetal Tendrá Una mayor Afinidad Con el oxígeno Que la hemoglobina De la unca La hemoglobina De la unca Ya En el curso De la clase Vamos a ir Descrimiendo todo Yo les digo a ustedes Que van a salir de aquí Con todos los conocimientos Y lo que se promete Se encuentra Entonces Debido a eso La hemoglobina fetal Tendrá una mayor afinidad Por el oxígeno Y usted va a acrimir ahí Literalmente Literalmente La hemoglobina fetal Le roba Le roba el oxígeno A la hemoglobina A De la unca Literalmente La hemoglobina fetal Para poder sustituir el feto La hemoglobina fetal Le roba el oxígeno A la hemoglobina de la madre A la hemoglobina A De la unca Prácticamente se lo roba Ok Por esto Y eso lo vamos a explicar Cómo Entonces la hemoglobina fetal Prácticamente le roba El oxígeno A la madre Ahora La hemoglobina fetal Le hubo dicho A la sangre No pierde Se lo roba ¿Por qué tiene que ser así? Vea Porque la sangre La circulación Sistérica Está en sede Con la circulación Pulmonar Nuestra circulación Sistémica Está en sede Con nuestra circulación Pulmonar Vea Que viene una Y después De una Nace la otra Está en sede Pero la circulación Materna O sistémica De la madre Está en paralelo Con la circulación fetal A la madre Le dice al feto Arreglártela Como tú puedas Y le manda La sangre A la placenta Los lagos maternos Que están allí En la placenta No hay una circulación Especial así Como una circulación De tubos En el centro No Los lagos maternos Y le dice Toma tú Como tú puedas Ah entonces El feto dice Bueno Como tú Lo está mandando Así Para que como yo pueda Yo te la voy a robar Entonces el feto Le roba El oxígeno A la madre Y la madre Entonces Lo quiere desde que nace Y le sigue queriendo Toda vida Pero me gusta Que el feto Desde el principio Le está quitando todo Entonces Entonces Literalmente El feto Le tiene que robar El oxígeno A la madre Para poder su sitio Porque no hay una circulación Especial Para esa No están En sede Y comportar la circulación Pulmonar Con la circulación sistémica Sino que están En paralelo Con la circulación materna ¿Estamos? Muy bien Entonces La unión Le voy a decir otra cosa La hemoglobina fetal Puede perdurar En la etapa adulta Y nosotros podemos tener Aproximadamente Un 1% De hemoglobina fetal Y un 1% De hemoglobina A2 Cuando eso sobrepasa Ya comienza a ser patológico Debe desaparecer La hemoglobina fetal Pero si Algunos de nosotros Tienen hemoglobina fetal El 1% Eso es fisiológico Es normal O hemoglobina A2 La hemoglobina A2 También puede tener Un 1% Etcétera Por si acaso Lea algún libro De fisiología Algo por allí Una corrección Que tendría que hacer A los libros de fisiología Que ustedes leen Por allí En los libros de fisiología Aparece esto Para que no tenga problema El espacio muerto Y así El espacio Muerto fisiológico Es igual El espacio muerto Anacón Le ponen la A Vamos a ponerle El espacio muerto Anacón Ellos le ponen eso así ¿Han leído Los libros de fisiología? No, ¿verdad? Me importa que No sé El espacio muerto Fisiológico Es igual El espacio muerto Anacón En la mayoría De los libros Sabe No es un error No Pero usted no lo va a entender Real Nosotros hemos dicho Que en el ápice Del pulmón ¿Qué es lo que hay? El espacio muerto Anacón Pero Para la mayoría De los autores La mayoría De los fisiólogos Creen O consideran Que el espacio muerto Anacón Es muy pequeño Como para tomarlo Tanto en cuenta Mientras la persona Está sangre Porque esto Lo está afectando En casi nada A la persona Entonces ellos Prácticamente Lo eliminan Y dicen Si no existe Espacio muerto Anacón Entonces el espacio muerto Fisiológico Es igual al espacio muerto Anacón Pero ellos Se lo están escribiendo También Se lo están explicando Para ellos Para la mayoría De los fisiólogos En los libros De fisiología Ellos consideran Que el espacio muerto Anacón Es muy pequeño En el ser humano En un ser humano Normal Pero no lo dicen Ahí Nosotros lo eliminamos No lo tomamos en cuenta No Sino que dicen El espacio muerto Fisiológico Es igual al espacio muerto Anacón No En el único momento En que el espacio muerto Fisiológico Es igual al espacio muerto Anacón Como no hay espacio muerto Entonces el espacio muerto Fisiológico Es exactamente igual Al espacio muerto Anacón A 250 Es el cuento De la zona de conducción Pero está escrito Hace los libros No Eso lo van a escribir Porque usted tiene que buscarlo Si usted lo va a escribir Directamente así Tiene que investigarlo Tiene que buscarlo Pero que usted no tiene tiempo Para eso No lo voy a ayudar Porque usted no tiene tiempo No tiene que ver su novela ¿Vale? ¿Vale su novela? No tiene que ya se cona En los supermercados ¿Vale? Eso sí Entonces usted tiene tiempo Para el novio Para el novio ¿Vale? Tiene que comer el comeroso Tiene que estudiar fisiología Entonces Yo voy a ayudar Entonces El espacio Les repito El espacio muerto Fisiológico Solamente es igual Al espacio muerto anatómico Incapacidad pulmonar total Incapacidad pulmonar total Cuando usted gana su libro Estima allí el libro Raye el libro El libro es para rayarlo No para tenerlo ahí Como una belleza Como hay alumnos Que caigan los libros No tome los toques Y me le pongas un pulpito No Agarra ese libro Raye por todas partes Estima allí El espacio muerto Fisiológico Es así Así Es así Es solamente así Para eso Que son los libros Porque ese libro Se va a poner bien Y va a tener que botarlo No lo guarde Porque lo va a tener que botar ¿Bien? Ok Entonces seguimos Repito El oxígeno disuelta el sangre No nos va No nos sirve entonces Necesitamos otro método ¿Cuál es el método? El oxígeno unido a la hemoglobina Entonces la unión Del oxígeno a la hemoglobina Es una unión ¿Cómo? ¿Una oxidación completa O una oxigenación? ¿Oxigenación? ¿Es una oxidación? ¿Se está oxidando el hierro Para el unión ¿Está perdiendo el octono del hierro? ¿Está cambiando la valencia Del biohierro? No ¿Verdad? Es simplemente Es una oxigenación Una oxigenación Entre homina Oxigenación No es una oxidación No es una oxidación Verdadera No Es una oxigenación Pero se llama Hemoglobina oxigenada Dexoxigenada Etcétera Etcétera El átomo de hierro Tiene un último Tiene un electrón En su último La valencia Tiene un electrón En su último La valencia del hierro Eso significa Que él puede combinarse Con el oxígeno De manera reversible No se está oxidando Ni nada Cuando el hierro Se oxide Va a ser de hierro Más 3 Y medio hierro Más 2 ¿A qué? Al hierro Más 3 ¿Verdad? Entonces vea Que el hierro Más 2 El que se hunde Al oxigen Si él se oxida De verdad Como en nuestra sangre Constantemente Se nos está Transformando La oxenoglobina En una sustancia Química Llamada Metemoglobina Metemoglobina En una sustancia Llamada Metemoglobina ¿Qué elemento Metemoglobina? Una hemoglobina Que tiene su hierro ¿En qué estado? Un hierro Más 3 Se ha transformado En hierro Ferroso A hierro Férico Entonces Elemento Moglobina No puede transportar Oxigeno No puede transportar Oxigeno De ninguna manera Porque el hierro El oxigeno No puede unirse A un hierro Más 3 Y no a un hierro Más 2 Así como Se nos transforma Normalmente La hemoglobina O la oxigenoglobina En metemoglobina Así tenemos sustancias Adentos Mecanismo Fisiológico Para transformarla De nuevo ¿En qué? En oxigenoglobina Entonces tenemos Una enzima especial Llamada metemoglobina La hemoglobina Reductasa Que usted conoce ¿Va? Que es presencia De alinar Como agente reductor Ahí hay Anticotinomina Adelina Anticotinopato Reducinio De cerca De cerca Entonces Está actuando Como agente reductor De presencia De la metemoglobina Reductasa Y el NAC Como agente reductor Que está aportando El hormigógeno Transforma nuevamente La metemoglobina En hemoglobina En oxigenoglobina Entonces constantemente Nuestra hemoglobina Se está transformando La metemoglobina Y nosotros Estamos transformando Nuevamente En oxigenoglobina A través de esta sustancia La metemoglobina Reductasa De presencia De la metemoglobina En el índimo De los factos reducidos Estamos transformando Y esa unión Es cooperativista La unión Es cooperativista ¿Qué significa eso? ¿Qué significa En bioquímica Una unión cooperativa? Que habrá que A medida que un oxígeno Se une a un grupo M Se unirá con más facilidad A los otros grupos M Entonces la afinidad De la molécula Vamos aumentando A medida que más oxígeno Se va incorporando A los grupos M Entonces una unión Cooperativa La mioglobina Que es la proteína Que tenemos en el músculo Tiene un subogrupo M Por lo tanto La mioglobina Tiene cooperativismo No La mioglobina Tiene cooperativismo No La mioglobina Tiene cooperativismo Tiene cuántos grupos M Cuatro Entonces la unión Es cooperativista A medida que se une El oxígeno Que rompe La unión elostérica Del guía Etcétera Etcétera Más oxígeno Se puede unir Porque Esto aumenta la afinidad Del otro Este del otro Este del otro Este del otro Esto origina Que la hemoglobina No tenga una curva lineal No tenga una curva lineal Sino una curva de petito Sino idea Sino idea ¿Va? Entonces copiemos allí Debido a eso Al cooperativismo Que existe Entre la unión Del grupo Del oxígeno Del grupo M La hemoglobina No tiene una curva lineal Sino una curva Una curva sigmoldea Y hemos dicho ayer Que una curva sigmoldea Es altamente rentable Desde el punto de vista Fisiológico Vamos a copiar La hemoglobina De una curva Altamente rentable Una curva sigmoldea Una sigmoldea Una sigmoldea Es una S Itálica Bueno Entonces vamos a ir copiando Entonces esa curva ¿Vale? La trativa La hemoglobina La hemoglobina Tiene una curva ¿De qué tipo? Altamente rentable Es un sismoye Una S Itálica En el idioma Del italiano antiguo Del griego antiguo Etcétera Es epítalica Ok Ya lo vamos a estudiar Pero para estudiar Necesitamos saber Otras cosas Primero Vamos a ver ¿Qué es la P50? Vamos a dar primero La P50 P50 sería entonces El valor A la cual La hemoglobina Está saturada De a P50 La mitad ¿Qué significa? La presión parcial de oxígeno A la cual La hemoglobina Está saturada ¿Cómo? A la mitad Si yo tengo la S Así vea Y yo tengo la curva Aquí así Entonces yo digo La P50 Es la presión parcial De oxígeno A la cual La hemoglobina Está saturada ¿Qué? A la mitad Vale 26.6 Vamos a escribir 27 Para no tener Tanto decimales Vamos a poner Que la P50 Es 27 Porque 26.6 Es prácticamente 27 ¿Va? Ok Si yo subo 27 más 27 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 27 Más 27? 7 7 14 Son los 4 Y son los 54 ¿A cuánta presión Parcial de oxígeno La hemoglobina Está saturada Totalmente A 97% Acuérdense Que lo digo Saturada totalmente Digo ¿A cuánto? A 97 Porque no se satura Jamás A 100% A menos que tenga Una cama intervárica Etcétera ¿A cuánto? A 54 ¿Cuánto yo tengo De presión parcial En el avión? 100 Y yo necesito Apenas nada más 54 Pero tengo Un exceso De presión parcial De oxígeno En el avión Para entender eso Entonces vamos a ir Copiando Lo que todo Para llegar A ese punto Primero Vamos a copiar La capacidad máxima De oxígeno De la hemoglobina Capacidad Capacidad máxima De oxígeno De la hemoglobina Capacidad máxima De oxígeno De la hemoglobina O sea Un gramo De hemoglobina Para entender La capacidad máxima De la hemoglobina Un gramo Un gramo De hemoglobina Debe unir 1,39 Mililitros De oxígeno Un gramo De hemoglobina Debe unirse Con 1,39 mililitros De oxígeno Vamos a ver Vamos otra vez A los libros Cuando usted lea Sus libros Hoy Usted va a encontrar En los libros Que ponen Que un gramo De hemoglobina Debe unirse A 1,34 mililitros De oxígeno Y este es el valor Que vamos a utilizar Y si lo vamos a llamar Anota ahí La cifra de Junk Creo que se quiere Conter aquí Es un nombre alemán No sé si se escriba así Exactamente Creo que la testa primero Una cosa así Ok Entonces este valor Lo vamos a llamar así Me corrí el nombre Que te he escrito en alemán Porque yo no soy alemán Entonces juntos Una cosa así Esta cifra se llama así Y es la que vamos a aceptar ¿Por qué? Porque como hemos dicho Que nuestra hemoglobina Puede estar en varias formas Nuestra hemoglobina Puede estar como oxymoglobina Como carboxymoglobina Intoxicado con CO Como 20 hemoglobina Y como sulfa de hemoglobina Entonces como nuestras hemoglobina Todas no son normales O sea nosotros tenemos Hemoglobina normal Hemoglobina oxigenada Tenemos hemoglobina anormales Carboxymoglobina Metremoglobina Sufemoglobina Ese trece Por eso ellos se reunieron Hace mucho tiempo Y decidieron Que la cantidad de hemoglobina De oxígeno Que se une A un grado de hemoglobina No es 1,39 Sino 1,34 ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad De hemoglobina Que no está fijando oxígeno Como hay una enorme cantidad De hemoglobina Que no fija oxígeno La cantidad se redujo Y se colocó A 1,34 Este señor Porque más participó Pero no se llama La cifra de juntos Entonces tenemos Vamos a decir entonces Que un grado de hemoglobina Fija ¿Cuánto? 1,34 Mililitros de oxígeno 1,34 Mililitros de oxígeno ¿Estamos claros? Muy bien Vean Si yo me ciclico Entonces 450 Por 0,003 Mililitros de oxígeno Que hay disuelto En cada cien cc de sangre Eso me da exactamente 1,35 Significa Que para que la hemoglobina Tenga Los 1,34 De oxígeno Que necesita La presión parcial De oxígeno Que tiene que haber En el albio ¿Cuánto tiene que ser? 450 mililitros de oxígeno Por eso jamás Nosotros podemos Saturar la hemoglobina A 100% Mientras estemos Respirando ¿Qué? Aire Ambiental Si usted quede Saturado de su hemoglobina Tendrá que respirar El oxígeno puro Le haré ponerse Una bolsa de esa Una bombona de esa Y ponerse de ahí En su cama Respirar el oxígeno puro A 600 mililitros de oxígeno ¿Ven? Repentido Entonces Si yo multiplico 450 por la presión Parcial de oxígeno 0.003 Me da 1,34 1,35 ¿Volumines por ciento? Por cada ciencia Se desante Entonces Yo necesito Aquí Para poder saturar Hemoglobina De 97 a 100% Necesito ¿Cuánto? 450 O sea Más de 300 Milímetros 450 mililitros O sea No la puedo saturar jamás Entonces por eso digo La hemoglobina Solamente está saturada ¿Cuánto? Un 97% Con oxígeno La capacidad máxima De oxígeno Entonces De la hemoglobina Es la cantidad De hemoglobina Que ella puede fijar O sea Le damos el pozo Si yo tengo Una persona Normal Debe tener 15 gramos De hemoglobina Siempre se hace El examen Hematológico No está preocupado Si tiene 14 15 12 Si la mujer No es la regla La remuneración Lo puede tener 15 12 Pero primero Que tiene que Contarle a una mujer Que tiene que hacer El examen De sangre Eso que está Menstruando Porque si usted No le pregunte La señora está Menstruando Va a tener 11 10 Y usted Va a empezar Mando un poco Para subir Hemoglobina No Tiene la regla La señora Es capaz De decirle Yo tengo La regla Ahorita Está sangrando Entonces vean La capacidad Máxima De oxígeno Bueno Yo multiplico 15 Por 1,34 15 Por 1,34 Por La saturación De la hemoglobina Sobre 100 Si nuestra hemoglobina Debiera estar Saturada O debe estar Saturada 100% Si yo coloco Si yo coloco Los otros 100 Aquí Yo digo Está saturada 100% Yo borro Esto de aquí Entonces ¿Cuánto es 100 Entre 100? 1 1 Entonces 15 Por 1,34 Por 1 El mínimo es de 0 Y me da exactamente 20 Entonces ¿Cuánto es la capacidad máxima De oxígeno De oxígeno De la hemoglobina 20 volúmenes Por 100 Eso es lo máximo Que puede transportar Nuestra hemoglobina 20 volúmenes Por 100 De oxígeno Pero como Nuestra hemoglobina Está saturada ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto está saturada? Y lo que pone aquí Recuerde eso Para su semente Que viene O que entonces La unión De la oxígeno De la hemoglobina Vea la unión De la oxígeno De la hemoglobina Es menor Que su capacidad máxima ¿Cuánto de oxígeno Debería tener En este hemoglobino? Pero ¿Cuánto tiene? 19 ¿Cuánto tiene? 19 ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mayor? La que tiene La unión Su unión Es menor Que su capacidad máxima Su capacidad máxima ¿Cuánto debiera ser? 20 ¿Pero cuánto tiene? 19 Si yo quiero saber Ahora Si eso me va a permitir Yo hago el proceso total O sea Digo La saturación De la hemoglobina A todo oxígeno La saturación La saturación De la hemoglobina A todo oxígeno ¿A qué va a ser cuál? Al oxígeno unido A la hemoglobina 19.4 Sobre la capacidad máxima 20 Multiplicado por 100 Eso me da 97 Entonces Vea que la hemoglobina No puede saturarse Jamás A 100% No puede saturarse Ahora ¿Qué me dicen? ¿Y para qué sirve la hiperventilación? Vamos a hiperventilar Vamos a hacer hiperventilar Vea que cuando nosotros Ventilamos Lo que estamos aumentando Es la profundidad De la respiración Lo que estamos aumentando La frecuencia Es lo profundo Lo que se llama Hiperventilación Porque hay un error La gente piensa Que hiperventilar Es aumentar la frecuencia respiratoria Es aumentar la profundidad de la respiración Entonces cuando yo hiperventilo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vea Voy a aumentar la presión de oxígeno ¿Hasta dónde? Por favor Observe El gráfico Siempre de la humildad Albiolocapilar Yo voy a comenzar a hiperventilar Aquí está la humildad Y aquí tiene el vaso salido Cuando yo comience a hiperventilar Estoy aumentando la profundidad De la respiración Vea La profundidad de la respiración ¿A dónde me va a llegar La presión parcial de oxígeno? ¿Hasta dónde? Si estoy aumentando La profundidad de la ventilación ¿Hasta dónde? ¿Hasta la presión parcial Que tiene quién? ¿Qué hay por encima De la zona respiratoria? ¿El aire? ¿El aire? Intirado Vale Entonces lo máximo Que yo voy a hacer Es transformar La capacidad de oxígeno De oxígeno En el aire tirado Ahora lo transforma La capacidad de oxígeno De oxígeno ¿Cuánto es la presión parcial De oxígeno del aire tirado? 140 O sea Lo máximo Que yo voy a llevar La presión parcial Si no Respirando Aumentar la profundidad Como vendo La profundidad De la ventilación Ahora arrastro Todo lo que está allí Lo llevo a hacer la zona Como tenía 100 Ahora me quedo Introduciendo 149 Ahora tengo 149 Voy a aumentar La saturación De la hemoglobina ¿No? ¿Te necesito cuánto? 450 Entonces ¿Hay hiperventilación Para qué sirve? Para aumentar La presión parcial De oxígeno ¿Hasta cuánto? Hasta la presión Que tiene el aire Intirada Pero no sirve ¿Es para qué? Para eliminar Enormes cantidades ¿De qué? De CO2 De CO2 Para eliminar Grandes cantidades De CO2 Eso es lo que nos va a ayudar Eliminar el CO2 Entonces vea Yo lo máximo Que voy a llevar La presión parcial De oxígeno Si lo hiperventilo ¿Es hasta dónde? Hasta la presión parcial Que tiene el aire Inspirado Pero voy a eliminar Enormes concentraciones De CO2 Entonces yo puedo ya Copiar allí Por favor Copien La ventilación pulmonar Y la presión Alveolar De CO2 Son Directa O inversamente proporcional Inversamente Proporcional La ventilación Y la presión Alveolar De CO2 Son Inversamente Proporcional Vea Nunca se olvide Eso Porque usted va Comenzar a estudiar Semestres Donde hay más Discusión De conocimiento Etcétera De ser Entonces la ventilación Y la presión Alveolar Como son Inversamente Proporcional Mientras yo Más mentir Lo que pasa Mientras yo Más mentir Lo que pasa Elimino Más CO2 Y la presión arterial Entonces de CO2 ¿Cómo va a ser? Comienza a caer Si yo no he Iperventilo Vea Si yo no he Iperventilo Y me pongo Aguantar la respiración Que se puede hacer Aparece que la respiración Es la única Función involuntaria Que uno tiene control Sobre ello Pero hasta cierto punto No vaya a pensar Que usted va a aguantar Sin respirar Hasta que Como se trataban De hacer los murillos En la guerra mundial Que se movían Y todavía están pasando Los sorprendimientos De auto Y de verde Increíble Todavía hay 8 niños Hace 60 años Atrás Entonces ellos Para que no los metieran En la cámara de gas Y para que no los usaran Para trabajar Etcétera Comenzaban a dejar de respirar Y se agarraban Y no respiraban más Hasta que aguantaban Hasta a veces Se podía morir Sin respirar Imagínese el dolor Que había ahí En el sufrimiento Que se quedaba de respirar Uno agarraba al otro Le taparan a alguien Porque no respiraban Y voluntariamente Se ponían No respiro No respiro No voy a respirar Y algunos se morían Sin respirar Increíble ¿Por qué? Porque nosotros podemos Controlar la ventilación Hasta cierto punto Es la única Actividad involuntaria Sobre la cual tenemos Cierto control Cierto control ¿Verdad? Entonces se puede Controlar la ventilación Les repito La ventilación Y la presión parcial De CO Es inversamente proporcional Ya la vamos a estudiar Con más profundidad Que nos damos el CO2 Vamos a terminar Con el oxígeno Entonces Entonces La capacidad máxima De oxígeno Y su unión No son iguales Vean No son iguales ¿Está claro eso? Sí Muy bien Si yo quiero conocer Entonces La cantidad total De oxígeno Que tiene un ser humano En sangre Cuando usted ve En terapia intensiva Le pregunte ¿Cuántos oxígenos Tiene al paciente? ¿Qué obo usted hace? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo lo suma? ¿Qué le pide al paciente? Hemoglobina ¿Verdad? Ajá Se pone ahí El paciente tiene 15 gramos Suponga que tiene 15 gramos Ya usted sabe Que un gramo Fija cuánto? 1,34 ¿Por? ¿Por qué va a poner ahí? La Ahí Se trata La saturación De la hemoglobina Usted le pone ¿Cuánto está saturada? Se pone 97 Sobre 100 Más ¿Qué oxígeno no hace falta? ¿Cuánto oxígeno tenemos nosotros? 2 El oxígeno Unido de hemoglobina Y el oxígeno Y suelto en sangre Entonces ¿Cuánto es el oxígeno Y suelto en sangre? 0,003 0,003 Por la presión arterial de oxígeno Y yo sé ¿Cuánto tiene ese paciente de oxígeno? Aquí está Oxígeno libre en sangre Más el oxígeno unido a la hemoglobina 15 gramos de hemoglobina Que ahí usted lo tiene en la terapia 1,34 Porque usted lo sabe Porque usted estudió fisiología Que sabe que La hemoglobina Un gramo fija 1,34 La saturación Sobre 100 Porque usted sabe que la saturación Es bien expresada en el concentrado Y le suma La cantidad de oxígeno Disuelto en sangre Usted sabe que por cada Un milímetro de mercurio Y por cada 100 cc Hay 0,003 Volúmenes por ciento De oxígeno Y lo multiplica Por la presión arterial De oxígeno Que se lo da también La máquina Y entonces usted tiene La cantidad total de oxígeno Que tiene ese paciente En sangre Entonces el oxígeno Que hay en sangre ¿Cuánto es? El oxígeno unido de hemoglobina Más el oxígeno disuelto en sangre ¿Estamos claro? ¿Seguro? Sí Entonces repite El oxígeno unido El oxígeno unido Más el oxígeno disuelto en sangre Nos da el oxígeno total El oxígeno total ¿Estamos claro? La cantidad total De oxígeno ¿Se entendió Cómo se está haciendo? Sí ¿Puedo seguir entonces? Sí Muy bien Entonces tenemos El oxígeno total de sangre Muy bien Muy bien Vamos a notar el primer efecto Este señor se llamaba Cristian Bohr Era escocés Nació de Escocia Fisiólogo escocés Tomaba Cristian Bohr 1800 y 5 Desvivió El efecto Bohr Vamos a copiar Lo que dice El efecto Bohr La afinidad La afinidad Entre comillas La afinidad De la hemoglobina Por el oxígeno Varía en función Del pH Más nada Eso es lo que te va a copiar La afinidad De la hemoglobina Por el oxígeno Varía en función Del pH La afinidad De la hemoglobina Por el oxígeno Varía en función Del pH Más nada No se ponga A inventar Otras cosas La afinidad De la hemoglobina Por el oxígeno Varía en función Del pH Entonces vea Vamos a copiar Aquí Todos los elementos Que hacen bañar La afinidad De la hemoglobina Por el oxígeno Y lo vamos a separar Estos que van Que voy a copiar En el helado Hacen que La cubra De la hemoglobina Se desplace Hacia la izquierda Los que vamos A copiar En el helado Hacen que La cubra De la hemoglobina Se desplace Hacia la derecha Tenemos aquí La P50 La P50 Es el valor De presión parcial De arterial De presión De oxígeno De arterial A la cual El hemoglobina Está saturada A la mitad Muy bien Pero vea Si yo analizo La curva Usted lo puede Decir de otra manera Porque en los libros Le puede aparecer De otra manera Le puede decir La P50 Es la presión Parcial De oxígeno De la cual La economía Ha liberado La mitad De oxígeno Disuelto ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Sí Porque el autor Puede estar viendo La curva De aquí para acá O el otro Puede estar viendo De aquí para acá Si el autor De la curva De aquí para acá Él dice La P50 Es la presión Parcial De oxígeno A la cual La economía Está saturada Está saturada A la mitad Pero si él Da la gana De describir La curva Y analizarla De aquí para abajo Entonces él dice La P50 Es la presión Parcial de oxígeno A la cual La hemoglobina Está saturada A la mitad O la presión Parcial de oxígeno A la cual La hemoglobina Ha liberado La mitad De esos oxígenos Unido Que tenía unido ¿Estamos? ¿Se entendió? Por favor Decídeme Es la presión Parcial de oxígeno A la cual La hemoglobina Está saturada A la mitad O la presión Parcial de oxígeno A la cual La hemoglobina Ha liberado La mitad Del oxígeno Que tenía unido Porque si estaba Saturada A la mitad Y libera La mitad Del oxígeno Pues no se quedó Con la otra mitad Entonces es la presión Parcial o bien Está saturada La mitad O bien Ha perdido La mitad Del oxígeno ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí Ok Vamos a copiar Lo que debían Esa curva Hacia la izquierda O bien Hacia la izquierda O lo que la desplazan Hacia la derecha Otro color Por aquí O lo que la desplazan Hacia la derecha Hacia la izquierda El frío Una disminución De la temperatura La baja de la temperatura En Mérida Por ejemplo Si yo voy a Mérida ¿Cómo voy a encontrar A los niñitos? ¿La mejilla rojita? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su curva Está desplazada ¿Hacia dónde? A la izquierda Hacia la izquierda Ya vamos a aplicar ¿Es fisiológico eso? ¿O los niñitos En Mérida están enfermos? No Para ellos es fisiológico Pero si me ponen La mejilla roja A mí Es fisiológico ¿No? ¿Es fisiológico? No Ah O que usted se le quiera Pintar de roja Y ande con la mejilla roja Pero usted no puede tener La mejilla roja Aquí Porque usted no tiene La curva desplazada A la izquierda No lo tengo La curva desplazada A la derecha Porque aquí la temperatura No es Para estar disfrutando ¿Verdad? Hay de libre Ah Una concentración baja ¿De qué? ¿De qué? De los niños O sea ¿A una qué? Una elevación Del pH Un aumento De una baja Del CO2 La de la presión Parcial de CO2 Una disminución Del 2,3 De PG Y la presencia De todas las hemoglobinas anormales ¿Cuáles son las hemoglobinas anormales? Menta hemoglobinas Carmosis hemoglobinas Sea de hemoglobinas Etcétera Siempre que haya hemoglobinas anormales La curva de la hemoglobinas anormales Se desplazará hacia la izquierda Voy con el otro Todo lo contrario ¿Va? ¿Qué vamos a colocar aquí? Bueno Aumenta la temperatura Aumenta la concentración De las hemoglobinas anormales Aumenta la presión Parcial de CO2 Aumenta la concentración De los hemoglobinas anormales Y la ausencia De los hemoglobinas anormales Estamos desplazados Hacia la derecha Vamos a ver ahora ¿Va? Lo mismo que está aquí Pero lo voy a pegar una vez No, 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 no 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 No, no se lo traigo No, no Entonces Estamos dos Desplazadas hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Ah? ¿Qué? Ausencia de homoglobinas Ausencia Presencia de 2,30 Ausencia de 2,30 Muy bien. ¿Qué significa ahora una curva desplazada hacia la izquierda? ¿Qué significa una curva desplazada hacia la izquierda? Para entender después, para analizar la curva después. Vamos a ver antes para poder analizarla. ¿Qué significa desplazar hacia la izquierda? Si se desplazó hacia la izquierda, significa que su P50 disminuyó. Porque vea, está más para acá ahora la P50. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué hay que? Que con menos presión parcial, la hemoglobina se va a saturar. Porque su P50 está disminuyendo. Hemos dicho que la P50 es la presión actual está saturada a la mitad. Si disminuye la P50 es porque su afinidad está aumentando. ¿No se entiende? Si ella se va a saturar con una presión menor, entonces tiene que ser que aumentó qué. Su afinidad por el oxígeno, porque ella se está saturando igual, pero con una presión menor. Si la curva se desplaza hacia la izquierda, ha disminuido la P50 y ha aumentado la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿para quién hay más oxígeno? ¿Para la hemoglobina o para los tejidos allá abajo en la circulación? Para la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que tiene la hemoglobina o de medio? Una curva desplazada hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué tiene mejillas rojas? Porque su hemoglobina está tan llena de oxígeno que le produce ese calor rojo en la mejilla. ¿Es patológico? No. ¿Por qué no es patológico? ¿Ello necesita muy enorme cantidad de oxígeno en los tejidos? No, porque como están en un clima frío, su metabolismo es muy bajo. Entonces, ellos susciten con eso así. Con una deviación de la curva hacia la izquierda. Más oxígeno para la hemoglobina y menos oxígeno para los tejidos. ¿Se entiende? Muy bien, vamos con una curva desplazada hacia la derecha. Si yo desplazo la curva hacia la derecha, entonces está aumentando la P50. Si la P50 aumenta y ella se satura igual, entonces tiene que ser... Perdón, y no se satura, entonces tiene que ser que disminuyó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, mira, cuando aumente la presión, ahora es distinto. Hay que aplicar más presión para poder saturar. Cuando la hemoglobina ha perdido, ¿la afinidad por quién? Por el oxígeno. Ha perdido la afinidad por el oxígeno. Estamos en los dos extremos. O aumenta la afinidad por el oxígeno, o pierde su afinidad por el oxígeno. ¿Qué dijo el Dr. Fiskampo? ¿Qué dijo él? Que el efecto, que la afinidad, que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ir en función? De la pH. Va a ir en función del pH. Eso en el 1800, imagínense, está intacto, viste el concepto. Nadie lo ha podido relatar, nadie ha podido definir nada mejor que eso. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ir en función del pH. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasará con la hemoglobina en los tejidos? ¿En los tejidos? ¿Qué pasará con la hemoglobina en los tejidos? Viene de la sangre, viene de tu moto y se encuentra aquí con los tejidos. ¿Qué le pasa a los tejidos a la sangre? ¿Qué le pasa? Los tejidos, los tejidos, los tejidos, los tejidos, los tejidos, etcétera, etcétera. Ahora la hemoglobina se encuentra ¿con qué? Con un medio ácido, hipercáinico, hay un medio de temperatura, los músculos, con tracción muscular, caminamos, corremos, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasará a la curva de la hemoglobina? Se desplaza hacia la derecha. ¿Se desplaza hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha. No relativamente hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Los elementos que hemos dicho, esto es el primer, desplaza la curva a la derecha y el efecto Borbina dice claramente que la afinidad de hemoglobina entre el oxígeno, la de la opusión, el pH. Entonces el pH ha bajado o ha subido? Ha bajado. Ha bajado el pH. Y entonces la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Habrá más oxígeno para quién? ¿Habrá más oxígeno para quién? Para los tejidos. ¿Y menos oxígeno? Para la hemoglobina. La hemoglobina estará escasa en oxígeno, mientras que los tejidos recibirán. ¿Era cómo se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Se entendió o no se entendió? Ok, vamos a estudiar entonces la curva. Ahora sí. Vamos a estudiar la curva de la sensación de hemoglobina para que no haya dudas que no se metan en el hielo. Muy bien. Dos, tres, después. El dos, tres, después. El dos, tres, después. ¿De dónde viene el dos, tres, después? ¿De dónde viene el dos, tres, después? En el encima. En el encima, sí. ¿Cuál es el? Ay, yo no probó su bioquímica con ocho, con siete. ¿No? A ver. ¿Cómo, cómo? ¿No? ¿No acuerdas? A veces que dicen que cuando uno sale de un cemento, solamente recuerda el 10%. ¿Verdad? Porque el ser humano tiene que olvidar a juro. Porque si el ser humano no olvidara, se recordara de todos los recuerdos malos y pasara todo el día llorando. El cerebro tiene que olvidar a juro. Entonces, un día lo bueno y lo un día lo malo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pasa otra vez a la línea. Entonces, pasa a uno a tres y después en el cojo de los tirubatos, tirubatos y la calma. Entonces, el 23dPG. Es un chul de la glucosa. O sea, vamos a lo traer. El 23dPG es nuestro regulador metabólico del transporte de oxido. Es el que nos regula el transporte de oxido. El 23dPG es nuestro regulador, regulador metabólico del transporte de oxido. Vamos a copiar todas las funciones del 23dPG para poder entender la curva. Por favor. Vamos a copiar las funciones del 23dPG. Entonces, primero, es nuestro regulador metabólico del transporte de oxido. Vea, regulador metabólico. ¿Qué es el que regula el transporte de oxido? Una sustancia química producida en el metabolismo de la miocora. Ese es el que regula nuestro transporte de oxido. Imagínate. Entonces, primero, nuestro regulador metabólico del transporte de oxido. Lo copió ahí. Segundo, estabiliza a la desoximoglobina. Vea, no estabiliza a la oximoglobina, sino a la desoximoglobina. La estabiliza. ¿Qué significa estabilizar a la desoximoglobina? ¿Qué significa estabilizar a la desoximoglobina? Que se va a unir a la desoximoglobina para impedir que el oxido se una a ella y se transforme en oxido en hemoglobina. O sea, él trata de evitar que la desoximoglobina sea oxido. ¿Me está enseñando o no me sigue? Hacia la derecha, desplaza la curva hacia la derecha. Proporciona más oxido para los tejidos o más oxido para los oxido? ¿Para los oxido? ¿Para los oxido? Ajá. Quinto, tiene una relación inversa, tiene una relación inversa con la oximoglobina. Vea lo que estoy diciendo. Mientras más oxígeno tengamos, vamos a tener menos 2-3 de pg, porque no hace falta tanto desplazar la curva hacia onda, hacia la derecha. Entonces, tiene una relación inversa con la oximoglobina. Y tiene una relación inversa con los compuestos cargolinos. Hemos concluido. Agarre eso y enciérrelo de un cuadrito. Con la oximoglobina y con los compuestos cargolinos. Agarre eso, agarre lo vea y enciérrelo de un cuadrito. Agarre un cuadrito. Las funciones del 2-3 de pg. Porque para que usted lo encuentre así, tiene que leerse como 20 y pico libros. ¿Verdad? Entonces, agárrelo y anote. Agárrelo y anote. ¿Ya? ¿Copiado? ¿Seguimos, así es? Ok, entonces, ¿anotó eso todo? Sí. Ok, ahora sí. Voy a pintar la curva para ver... Para ver entonces cuáles son los secretos que tiene esa curva que tiene tanto correcta en los exámenes. Buah. No. La curva de la oxymoglobina, de la disociación de la oxymoglobina. Como nunca han podido salir bien en los exámenes, aquí parece que hay un brujo que no deja que ustedes aprendan eso. Hay un brujo que no deja que ustedes aprendan eso. Hay un brujo en la uva que no lo dejen aprender. No se nota. Vamos a romper el maleficio. A ver si con este grupo podemos salir. La curva tiene dos partes. El paso es posible que se pueden entender. Dos partes. Una inclinada. Vea, esto se llama inclinada. Una inclinada que va desde 5 milímetros mercurio hasta aproximadamente 50 a 60 milímetros mercurio. Cuando se necesita 60, se representa. Entonces una parte inclinada que va entre 5 y 60 milímetros mercurio. Esto se representa la entrega de oxígeno a los tejidos. Es la parte donde la hemoglobina entrega oxígeno a los tejidos. Una parte plana, vean, esto es un largo plano. Una parte plana que va de 60 a los 100 milímetros mercurio. Esta de la curva tiene dos partes. Dos bien diferenciadas. Una parte abrupta, inclinada. Y una parte plana. La parte plana representa la sangre circulando por las arterias. Porque en las arterias la presión parcial de oxígeno varía en las arterias. O sea, todas las arterias tendrán la misma presión parcial de oxígeno. Claro que sí, porque en las arterias se intercambia oxígeno. Los oxígenos se intercambian los capilares de oxígeno. Todas las arterias tienen la misma presión parcial de oxígeno. ¿Sangue circulando por las arterias? ¿Ah? Tejido, tejido. Los tejidos. Entonces, repito, vean, el intercambio ocurre en los capilares de oxígeno. O sea, la sangre, la presión parcial desde que sale la arteria pulmonar hasta el capilar. Tiene con 100 milímetros de oxígeno. ¿Ok? Porque ahí no hay intercambio de oxígeno, ni de C2, ni nada. La arteria no hace ningún intercambio, es decir, que hay una persona de transporte. Muy bien. Vean. Voy a explicar la parte plana que es la más fácil de entender. ¿Cuánto vale la P50? ¿26 o más 6? Vamos a ponerse 27. Si yo subo 27, ¿la 27 me da? 44. Todavía estoy por debajo de la parte plana. La parte plana comienza en 60. Si yo tengo que el hemoglobino se va a saturar a 97%, o sea, completamente. La pregunta va a ser más, claro, completo para nosotros es 97. Con 54 milímetros. Yo digo, entonces, me está sobrando, que le vamos a poner para no ser tan así. Si con 54 está ya por aquí, me lo vamos a poner, me está sobrando cuántos milímetros. ¿Cómo utiliza 60? Como todos los autores utiliza 60. Vamos a hablar de 60, ¿cuánto? Así. ¿Cuántos milímetros me están sobrando? 40. Hay un exceso, un exceso de oxígeno. Entonces vamos a llamar, este es un factor de adaptación. El factor de adaptación de la cubina. El factor de adaptación. ¿Para qué es un factor de adaptación? Adaptación. Vamos con la unidad. Vea la unidad. Si ustedes no tratan de entender esto, siempre aquí, vea. Vamos a la unidad. Ahora, ¿cuánto de oxígeno hay aquí? 100. ¿Cuánto debe salir por aquí? 100. Eso siempre se debe tenerlo presente. Entonces yo digo, si la hemoglobina que viene en el módulo rojo por aquí, se va a saturar con 54, le están sobrando 40 milímetros mercurio. ¿Para qué son esos 40 milímetros mercurio que están de más allí? Para el más alto. ¿Para qué son? Para evitar qué. Decolación. ¿Ah? ¿Cachillento? No estamos leyendo en clases, estamos atendiendo la pizarra. No, no. Usted no puede estar leyendo en clases. Yo estoy tratando de lo que aprendo. Usted no puede estar leyendo en clases viejas aquí. Usted tiene que atendiendo en la pizarra. No, no, no. Usted no puede estar viendo libros viejos y clases viejas. Porque si fuera así, ¿ve para qué termina en clases? ¿Esa es su casa? ¿No le parece? Sí. Mejor que es en su casa y la lea acostada en la cama. No tiene que, para nada, la lea acostada en la cama, consigue la pregunta de los exámenes viejos y viene a presentar. Además, yo conocí como profesor en la Udo, un estudiante que no fue nunca a clase y nos batía a nosotros con la nota así en la cama. El tipo no fue nunca ni un día a clase y pasó la materia con siempre. No decía, ¿para qué yo voy a ir a clase si yo estudié todo el libro? El papá tenía un yate, se ponía en el yate en una silla de extensión, estudiado. Y el papá era profesor también de la Udo, compañero mío, y me decía, ¿qué hace con este tipo? ¿Vale? Me decía, ¿y por qué papá? El tipo cuando tiene clase de fisiología se da para la playa y se pone a estudiar, se lee el libro. Y viene a presentar a ese amigo y pasa. En clase, cuando yo daba clase, él entraba solamente cuando yo daba clase, los otros profesores no entraba. Y agarraba el tiempo, el periódico de la Cruz, en el último puesto se sentaba a leer el periódico. Y no había forma de que lo sacaran de ahí porque el papá era profesor de la Udo, etc., etc., estaba apoyado, etc., se sentaba a leer el periódico. Y pasaba en el examen. Ahorita el tipo es psiquiatra. Ahorita el tipo es psiquiatra, ahorita. La mujer dice, coño, doctor, yo creo que yo era loco en el principio. Lo dice el libro. Yo no sé cómo le pasa a la materia. Yo no estudiaba, yo no sé a leer los libros. El psiquiatra. Un buen psiquiatra. A un profesor que trabajaba conmigo, que era doctor de fisiología. Le vino de Perú a la clase y se le ocurrió a un día decirle que por qué leía el periódico. El tipo le va a ver cuál era el problema. Le pongo a leer el periódico porque le tiene clase. Aunque le paga porque le tiene clase. Le pongo a leer el periódico. Y qué lo que tiene que hacer es darle clase. Yo te lo lleno y te lo lleno. A un PHD de fisiología. Por eso le digo, si usted lo puede leer de su casa, mejor. De repente usted la va a desistir a la calle de un chiquillo. Yo no sabe. La verdad, eso es. Te estoy diciendo la verdad. No es bueno ni nada. El papá trabajaba conmigo. Me dio clase a mí. Como estudiante. Y después también yo pasé. Era uno que me llamó a él. Me incorporaba como docente. Entonces era mi compañero de trabajo. Un señor. Señor mayor ya. Y me decía, coño, no hay lo que hacer con esto. Vale. Por favor, no rogaban. Ustedes no lo pueden arreglar. Componer. Agarra, no le hablen con él. De la zona por ahí. Y yo les apropiación. ¿Qué me lo diga, profesor? Porque yo lo ayudaba mucho, señora. Es que no tenía que decirle que viene que haciste a clase, que no vendiera el periódico, que no le estaba reclamando, ¿no? Los otros alumnos le reclamaban al director. Eso es un desastre. El tipo lo que hacía era leer el periódico de una clase. ¿Qué era? En todas las clases que iba, leía el periódico. No, que no pierdo el tiempo. Yo escucho y no pierdo el tiempo copiando. Yo así aprovecho de leer porque en la noche no tengo tiempo de leer porque tengo que leer los libros. Me decía el tipo. Y se graduó y le dijo el psiquiálogo. ¿Ven? ¿Ahí te dije? ¿Cómo se le dijo? Es posible que usted no necesite la aplicación de la clase. Porque le dé clase vieja, usted a lo mejor entiende. Pero hay otros que no. Necesitan estar aquí, ¿verdad? Para poder leer. ¿Verdad? ¿Verdad? Se casó con otra pipa que era media loca también. Y una ciudad que me ensina que era media colombra como él también se me hacía. Ahora los dos andan por ahí juntos. Pero también médico y especialista, para que no te vayas felices, mi amor. Bueno, vamos a seguir entonces. Ese es un relato para que ustedes puedan entender esta curva que va a estar aquí. Entonces estamos diciendo que tengo un factor de qué? Pero adaptación de qué? Para qué? Para qué? Para qué? De dónde? De qué? Vamos a dar un ejemplo sencillo. Si yo comienzo a subir para el pico Bolivia, allá, y para los... ¿Cómo se llama el pico? ¿En Merida? En Merida, no, porque es muy barato. En Caracas está a dos mil metros sobre el nivel del mar. Por eso la avenida esta se llama Cota Mil, porque está a mil metros. En Caracas lo máximo que tiene son dos mil quinientos metros. Por encima de tres mil quinientos metros quedan aquí gracias a esta expresión humana. Por eso se llama Cota Mil, recién. ¿Cómo se llama la avenida? ¿Cómo se llama la avenida? La copista esta, si? No, tiene su nombre. No, Francisco Fajardo, no, no. No se llama la Cota Mil, el nombre. Pero se le dice Cota Mil porque ahí dice, a mil metros sobre el nivel del mar, porque se llama la Cota Mil. Entonces la gente a lo mejor no... La gente a lo mejor ni sabrá por qué carajo se llama Cota Mil. No lo entiendo, el pan mil metros sobre el nivel del mar, los chicos. El pan mil metros sobre el nivel del mar. Entonces un ejemplo fácil, vean. Vamos a comenzar a acceder a grandes alturas. ¿Qué pasa a grandes alturas? ¿La presión barométrica? Comienza a caer. Si la multiplico por la fracción de oxido, te va a dar una presión de oxido muy bajita, ¿verdad? 99, 98, 97, 96, 80, 70, va a llegar hasta 60. Pero siempre la hemoglobina estará saturada un 97%. ¿Por qué estará saturado un 97%? ¿Porque la P50 cuánto es? 27. 27 más 27 cuánto es? Entonces todavía 60% que yo baje de presión al violar de oxido, la hemoglobina estará saturada totalmente con oxido. A mí no está totalmente del 97%. Pero yo voy a tener entonces una disminución en sangre de qué? De la presión al final de oxido. Voy a tener una hipoxemia. Pero no tengo una disminución de la saturación de oxido con la hemoglobina. La hemoglobina sigue siendo saturada a la presión normal. Entonces repito, este factor de seguridad, lo que me está diciendo es que a pesar de que la presión parcial de oxido comience a bajar, podría bajar hasta un valor aproximado de 60 y todavía la saturación de oxido con la hemoglobina estaría normal. Voy a decírselo de otra manera, como sale en la mayoría de los libros. Entre 60 y 100 minutos Mercurio no va a variar espectacularmente la saturación de oxido con la hemoglobina. No va a variar espectacularmente. O sea, no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Entre 60 y 100 no va a variar la saturación de oxido con la hemoglobina. ¿Por qué no va a variar? Porque ya está cómodo. Ya está cómodo la hemoglobina. Saturada. ¿A cuánto está saturada? A 60. A 60. Entonces yo digo, entre 60 y 100 hay un factor de seguridad, por eso la hemoglobina es rentable, que es una parte plana que corresponde a la circulación arterial, que me estoy diciendo que aunque la presión natural de oxido comience a diminuir, podrá bajar hasta un valor cercano a 60 y todavía la hemoglobina estará saturada por el oxido. Por eso nosotros podemos ascender a grandes alturas hasta 2.700 metros, 3.500 y todavía no tenemos ningún tipo de síntoma. ¿Por qué no tenemos síntoma? Porque la cura de la hemoglobina tiene una parte plana donde están sobrando ¿cuántos mínimos de mercurio? 40 mínimos de mercurio. Entonces usted puede ascender, puede llegar hasta 3.000 por ahí y no tendrá incluso ningún síntoma. Y si está adaptado, si sube constantemente no tendrá ningún tipo de síntoma. en el momento todavía. Entonces el factor de seguridad. Eso se entiende ¿verdad? Pero vamos a entender de esta ahora la parte plana de la curva. Vea, anote lo que significa la parte inclinada para ver si lo entiendo. Me dice la parte inclinada de la curva de la hemoglobina me dice que los tejidos podrán tomar grandes cantidades de oxígeno sin que disminuya exageradamente la presión arterial de oxígeno. vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Aquí tenemos el glóbulo rojo. Aquí tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo. Entonces hemos dicho, toda una que quiera ser utilizado tiene que pasar por el estado de solubilidad. Entonces trae la hemoglobina saturada de oxígeno y el oxígeno al libre en sangre. Cuando llegan los tejidos, hemos dicho que en la sangre arterial no se pierde ningún tipo de oxígeno porque no hay intercambio. Estamos en un capilar. Esta es una perna y esta es un capilar. ¿Cuál será el primer oxígeno que va a ser tomado por la célula? El libre en sangre. El oxígeno disuelto. Lo voy a poner aquí. Y comienzo a pasarlo para acá. Ahora el oxígeno que está en sangre, comienza a hacer presión sobre la endotelna, atraviesa la endotelna, etc. Y hace presión contra la bandana celular y atraviesa la bandana celular y entra al sitio donde explica el oxígeno, etc. para formar la PP. Comienza la síntesis de ATP, que es lo que nos da la vida a nosotros, ¿verdad? La de los síntesis o factores, se parece. Muy bien. Esta presión que estaba aquí, ahora comienza a caer. La presión parcial. Y habíamos escrito, cuando empezamos, a mayor presión, mayor saturación. A menor presión, menor saturación. Muy bien. Cuando este oxígeno que está aquí comienza a pasar para acá, ¿qué es lo que está pasando la presión? Intimuyendo. ¿Y qué le va a pasar a la saturación? Intimuyendo. Va a diminuyendo. Entonces, a menor presión, menor saturación. Como comienza a diminuir la saturación, entonces la hemoglobina liberará hacia el oxígeno y lo pasará hacia la sangre. Y comienza a poner a aumentar la presión aquí. Y volverá a pasar hacia el oxígeno y volverá a diminuir. ¿Cuál es, entonces, la importancia de la curva? De la parte final de la curva. Los tejidos. ¿Podrán tomar qué? Grande cantidad de oxígeno. Sin que disminuya exageradamente la presión parcial de oxígeno. ¿Dónde? En la sangre. ¿Por qué? Porque esto tiene que salir con cuánto. ¿Con cuánto la presión de 2 al oxígeno? 40. 40 milímetros de recubre. ¿Por qué tiene que salir con 40 y saturado un 75%? Porque a este valor que está aquí, hemos dicho que el logro rojo tal a 0, 75 segundos. Y para poder desfibrarse en los 0, 25 segundos, el oxígeno necesita estar con un hemoglobina saturado un 75% y una presión de 40 milímetros de la curva. Para poder desfibrarse en los 0, 25 segundos. Desfibrarse. Si él no se equilibra en los 0, 25 segundos, entonces el CO2 se va a desfibrar y él no se va a desfibrar. Entonces el CO2 se va a desfibrar y el oxígeno no. Que la sangre se equilibra como sangre venosa. Él necesita que lo... La sangre necesita que se ponga oxígeno en el tejido, en el tejido, pero que esta presión no baje demasiado. Para poder entender eso, hay que entender el transporte del CO2. Vea que no lo hemos entendido todavía. No sé que usted no lo ha entendido. Entonces usted va a colocar allí. Lo que usted va a notar allí es que necesitamos que los tejidos tomen oxígeno suficiente, pero sin que se modifique exageradamente la presión menosa de oxígeno. Vea que la presión menosa es 40, pero eso es el reposo, porque cuando estamos en ejercicio eso ya no nos puede seguir así. Va a disminuir, pero hemos aumentado el gasto de carga, hemos aumentado la ventilación y eso compensa la pérdida de la presión parcial de oxígeno en sangre venosa. Entonces repito, los tejidos podrán tomar oxígeno sin que valí exageradamente la presión parcial de oxígeno en sangre venosa. Ahora, para entender eso, tenemos que entender el transporte del CO2. Y para entender ese transporte del CO2 vamos a ver los otros dos efectos. El Efecto Aldanes era danés, por decirlo de Dinamarca, y el Efecto Hamburger no es hamburguesa, no es hamburguesa, es hamburguesa. Era médico, era fisiólogo inglés. Entonces el Efecto Aldanes era efecto hamburguesa. Como este nombre, verá, suena muy feo, pareciera que fuera hamburguesa, lo vamos a eliminar y vamos a poner el CIC. El Efecto CHIC. ¿Por qué? Porque él mismo, cuando definió el Efecto Hamburger, que le pusieron su nombre, él dijo que prefería que le pusiera ese Efecto CHIC porque significa desplazado. La palabra CHIC significa desplazado. En inglés, en grosajón, significa desplazado. ¿Ustedes se daban cuenta que la ojilla se llama CHIC? Ojilla, hay una marca ojilla de mal CHIC, ¿eh? Pero significa desplazado. Entonces, lo vamos a llamar al Efecto Hamburger Chip, posiblemente el CIC solamente. Vamos a escribir el Efecto Aldanes, entonces. El Efecto Aldanes. El Efecto Aldanes. A medida que la ecolobina libera auxilio, aumenta su capacidad para transportar CO2. Y cuando yo digo CO2, estoy incluyendo a un hidrógeno aquí también. ¿Ok? Lo vamos a escribir, aumenta la capacidad para transportar hidrogenión y CO2 NO. Aumenta, cuando le modovina libera auxilio, aumenta su capacidad para transportar CO2. Eso significa que CO2, que hidrogenión, etc, etc, eso es invariable. En la fisiología, eso es invariable porque es casi lo mismo, ¿eh? El Efecto, el Efecto Chip. El Efecto Chip. Entonces, vamos a copiar esto primero. El Efecto Bohr y el Efecto Aldanes se benefician mutuamente. O sea, se potencian mutuamente, se benefician mutuamente. Uno de... Uno de... ¿No copió? Se benefician entre los dos. Porque vean, si el Efecto Bohr dice que la filial de bolovina varía en función del pH, entonces, cuando ve el pH bajo, el bolovina va a liberar... Oxidin. Y cuando libera oxidin, aumenta su capacidad para qué? Para transportar CO2. Entonces, decimos, el Efecto Bohr y el Efecto Aldanes se benefician mutuamente. ¿Lo copió? Sí. Ok. Pero, aunque se benefician mutuamente, la transferencia de los dos gases, oxígeno e ignógeno, en este caso ignógeno, no varían de manera lineal, sino de manera recícola. De manera recícola. ¿Me explico? Vean, por cada dos oxígeno, por cada dos oxígeno que la bolovina nivele, se une un hidrogenión. Hemos dicho que el recícola significa que, mientras uno aumenta, el otro diminuido. Por cada dos oxígeno que la bolovina une, se genera un hidrogenión. ¿Se copió o no se copió? No. Vamos a repetir otra vez. Vamos a borrar todo. Voy a borrar todo para obtener la curva finalmente otra vez. Y le voy a explicar con la lixa. 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 Vamos a los datos. Paso por dos. Paso por dos. El efecto borr y el efecto albano. dos el intercambio o el transporte o el intercambio entre los dos que se transportan no es mutuamente, sino un recípro es recíproco, mientras uno aumenta no es un recíproco, cada dos oxígenos que pierda la hemoglobina, solamente puede gastar un hidrogenión por cada dos oxígenos que una solamente puede eliminar un hidrogenión entonces vea que no son iguales los dos son recíprocos hasta 10 se entiende muy bien, ahora coge el efecto chip es una consecuencia del efecto aldán 3 el chip es una consecuencia de quien? el aldán el efecto chip es una consecuencia del efecto aldán 4 el efecto chip aumenta la funcionalidad del efecto aldán ¿ya los copiamos todos? no, el efecto chip se lo voy a repetir otra vez el efecto GOR y el efecto aldán se benefician mutuamente el intercambio de los dos gases que se transporta no es benéfico de los dos sino que es recíproco el efecto chip es una consecuencia del efecto aldán o sea, se origina a partir de quien? del efecto aldán pero a su vez él se origina del aldán para beneficiar a quien? al aldán para aumentarle que? su funcionalidad para aumentarle su funcionalidad entonces decimos el efecto chip es una consecuencia del efecto aldán pero el efecto chip aumenta la funcionalidad del efecto aldán quinto el efecto aldán es más importante para transportar CO2 que el efecto BOR para transportar oxido el efecto aldán es más importante para transportar CO2 que el efecto BOR para transportar oxido ¿lo copió? ¿ah? el efecto aldán el efecto aldán es más importante para transportar que? CO2 que lo que es el efecto BOR para transportar oxido ¿lo copió? el efecto aldán es más importante para transportar CO2 que la importancia que tiene el efecto BOR para transportar oxido y lo más importante de todo el efecto aldán impide que el efecto BOR se prolongue demasiado para que la hemoglobina no pierda saturación y para que no se pierda los 40 milímetros en el punto o sea el efecto BOR el efecto aldán impide la provocación de qué? del efecto BOR ya lo vamos a explicar uno por uno el último el último el efecto aldán impide qué? el efecto BOR se prolongue ¿qué es el efecto BOR? que la actividad disminuye el cambio en función de qué? de pH pero si el efecto BOR deja que la afinidad cambie la hemoglobina libera todo su oxígeno cuando salga va a salir con cero cuando llegue la tendana va a tener cero no se va a poder equilibrar entonces el efecto BOR tiene que impedir que el efecto aldán se prolongue demasiado para que no se quede con cero el efecto aldán el efecto aldán tiene que impedir que el efecto BOR se prolongue demasiado en la membrana capilar la capilar para que no se pierda para que no se pierda los 40 mililitros de mercurio o presión venosa de oxígeno lo vamos a explicar paso por paso vean les dije que va a salir de aquí cuido voy voy por el CO2 entonces para poder entender el CO2 ¿cuánto hay de CO2 hay sangre? 6 ¿cuánto hay de CO2 hay sangre? 0 ¿cuánto hay y suelta en si es 6? 0 10% ¿no habíamos dicho que hay 10%? bueno vamos a pintar el glóbulo rojo para ver si entendemos a él entonces 10% ¿se quedan dónde? afuera 10% ¿90% ¿se quedan dónde? 20 ¿estamos con el CO2? entonces sigo del 90% 5% es tan libre como el CO2 dentro del glóbulo rojo libre ¿para qué un gas libre? para ejercer presión parcial ¿yo? ¿qué está aprendiendo? para ejercer presión parcial entonces tenemos 5 libros 64% unido al agua CO2 más agua ¿para formar qué? el ácido el ácido carbólico ¿verdad? aquí es el CO3 en presencia de la famosa encima a nivel de alzacrador aquí es el CO3 la primera reacción estamos en los capilares capilares pisular capilar pisular abajo los pedidos capilar pisular la primera reacción va de izquierda a derecha vea el 64% del CO2 se hidrata hidrata significa que se une al agua así es se combina con el agua como he dicho que tiene un coeficiente de soledad muy alto y se puede combinar fácilmente con el agua ¿para formar qué? ácido carbólico ¿en presencia de qué? de la grasa carbólica la reacción es 10.000 veces más rápida que si no existiera ella hemos dicho que el verdadero limitante de la transferencia del CO2 en la membrana biológica tiene la presencia de ese encima dentro del glóbulo rojo para formar entonces ácido carbólico que se disocia a su vez el glógenio más de carburante entonces anota allí el primer hidrogenión que se forma en el glóbulo rojo el primer hidrogenión haga un cuadrito allí y ponga dos sucesos dentro del glóbulo rojo originan íones hidrógenos agarre dos sucesos originan dentro del glóbulo rojo íones hidrógenos ¿cuál es el primero? dos acontecimientos dos sucesos físicos etc. originan y los hendones dentro del glóbulo rojo ¿cuál será el primero? la hidratación de quién? ponga la hidratación del CO2 y le dé el paso ponga el 2 y le dé el paso para el otro picante así estaba si ya vea el primero la hidratación del CO2 aquí está el primer hidrogeno ¿no vea? entonces repetimos hay dos sucesos dentro del glóbulo rojo que van a eliminar indrogenión ¿cuál es? el primero es la hidratación del CO2 la primera reacción es molecular vea molecular la molécula cómula de crack y necesita de una enzima la segunda reacción es iónica y no necesita de ninguna enzima cuando se ponga aquí iónica simplemente se está ionizando y no necesita ninguna enzima vea que se ioniza en hidrogenión y bicarbonato el 5% que está aquí libre como CO2 ejerciendo ¿qué? presión parcial y el otro nos queda nos falta un 21% 21% que va a formar los compuestos carbaminos o sea el CO2 va a reaccionar con la molécula de hemoglobina ahora y la amina que tiene la hemoglobina los grupos de migasol de la hemoglobina o sea va a formar compuestos carbaminos carbaminos de carbamato carbaminos ¿verdad? ¿verdad? entonces ahora nos queda la hemoglobina el NH CO más un hidrogenión que es el segundo hidrogenión que se forma en las reacciones intermitrocitales del lóbulo corporal de la hemoglobina entonces colocamos dos sucesos estamos en el lóbulo robo que está aquí en los capilares abajo en los tejidos no confunda eso con la unidad biolocapilar porque es completamente distinto no se copiemos en los capilares abajo donde ocurre el intercambio gaseoso en los capilares de los tejidos dos sucesos originan hidrógenos ¿cuáles son los dos sucesos? la hidratación del CO2 en presencia de la anidasa carbónica y la formación de compuestos carbaminos ¿estamos claros? ¿me sigue por favor? sí ok vamos con el 10% del CO2 que se quede en sangre que tenemos aquí aquí tenemos el capilar y el CO2 10% se nos quedó en sangre de ese 10% el 5% igualmente se hidrata CO2 más agua pero en ausencia de la anidasa carbónica no hay anidasa carbónica fuera del lóbulo robo por lo tanto esa relación ocurre muy lentamente y no es tan importante como esta que está dentro del lóbulo robo el otro 5% va a formar compuestos carbaminos con las proteínas del plasma con las otras proteínas que están en el plasma tampoco tiene mucha importancia porque la proteína del plasma hace eso pero la concentración de caramato en la sangre de noces y en la sangre de noces es igual tampoco tiene mucha importancia y de entre los dos entre los dos el 5% el 5% queda libre el 5% está libre libre que es el que ejerce la presión facial de CO2 en sangre y entre los dos le dan entre los dos le dan 0,5 a cada uno cada uno le da 0,5 de los dos 5% para que apenas un 1% forme compuesto cada amino con las proteínas del plasma del 10% repetimos el 5% se hidrata pero en ausencia de qué la reacción no puede ocurrir a la velocidad que ocurre el glóbulo rojo el otro 5% está disuelto en sangre ¿qué está ejerciendo? presión parcial ya sabemos que en sangre la presión parcial ejerce los gases libres en sangre y entre los dos le dan una pequeña cantidad a los compuestos cada uno 0,5 0,5 cada uno o sea menos del 1% está formando compuestos cardaminos en sangre por las proteínas del plasma tenemos ahora el transporte del CO2 en sangre en la sangre abajo vea que completamente por eso habíamos dicho la curva del CO2 es muy lenta porque todo lo que tiene que hacer el CO2 es unirse y separarse unirse y separarse estamos de capilar y surar abajo muy bien hasta ahí se entiende seguro así vea dos compuestos han formado ¿qué? dos relaciones han formado ¿qué? y dos rellones y uno ha formado ¿qué? un de excesiva cantidad de ¿qué? de bicarbonato todos los elementos del glóbulo rojo tenemos una excesiva cantidad de bicarbonato y el glóbulo rojo tiene en su membrana un transportador especial especial llamado transportador bicarbonato cloro y el bicarbonato comienza a escaparse del glóbulo rojo por ese transportador hacia la sangre el HCO3 comienza a escaparse hacia la sangre si yo quiero mantener el glóbulo rojo neutro eléctricamente ¿qué tengo que hacer? que se escape con el ¿qué? el bicarbonato es un avión o un cation para que el glóbulo rojo esté al lento eléctricamente